Esos ojitos soñadores Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Esos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Baila Secretaria Goza Mi cumbia Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que ella me quiere secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Gracias.